Música Antes de nacer ya era diferente a los demás. Era rosa y los demás eran blancos. Vivía en un lugar donde todo era color blanco. El cielo estaba tapado por una gran nube, los árboles, las casas, hasta la tierra era blanca. Cuando jugaban al escondite, monstruos rosas siempre perdían. Y al subirse los árboles, monstruos rosas siempre se caían. Hasta que un día se atrevió a buscar otro lugar. Monstruos rojos nos aprendió un viaje. Dejó la gran nube blanca, los árboles blancos, las casas blancas y todo lo demás. En ese lugar conoció nueva gente, que era muy diferente. Pájaro amarillo, podía volar y cantar. Rana de tres ojos, cuando saltaba, a todas partes miraba. Y monstruo azul, con sus largos brazos, daba los mejores abrazos. Acción. Reían y jugaban todo el día. Y por la noche, en sus casas dormía. Monstruo rosa, en este lugar se quedó a vivir y nunca paraba de sonreír. Espero que os haya gustado el Monstruo rosa, protagonizado por Edu y Luis. Ha encontrado mi amor.